Hola, soy Swaggrunt y bienvenidos al mundo de los Pokémon, criaturas que para muchos son mascotas, acompañantes en su día a día. Otros se dedican a la investigación completando la Pokédex. Pero para mí y para muchos entrenadores, los Pokémon son nuestros compañeros de batalla. Y el viaje para ser un maestro Pokémon comienza ahora. Sé parte de Conexión Maestra, un evento para entrenadores donde podrás poner a prueba tus habilidades en Pokémon Unite, Pokémon VGC y Pokémon GO. Un evento único para toda la familia donde podrás convertirte en un verdadero maestro Pokémon con desafíos, actividades, Academia TSG y muchas sorpresas más. Reserva tu cubo en www.movistargameclub.cl para el domingo 29 de octubre. Y recibe un tazo Peekaboo exclusivo de Conexión Maestra y además un ramen instantáneo de regate. Y también podrás ganar un Snorlax gigante de medio y medio participando en las dinámicas. Digo, eh... Peekaboo y Peekacham. Junto a Movistar Game Club y PokéPlay Store, conviérdete en un maestro Pokémon.